Ya empieza, animales que hablan. ¡Qué bonitas gafas, tío! Y encima graduadas. ¡Ahora me las quedo! ¡Lo siento, pero ser miope en la jungla, mal rollo! A esta pobre gaviota, como podéis ver, le falta una pata. Pero qué dices, desgraciado. Lo que estoy haciendo es ejercicio, fortaleciendo los cuadrices. ¡Tío, no me grabes! ¡No me grabes, tío! Me acabo de fugar de la cárcel e intento pasar desapercibido. He parado un momento a desayunar, tengo que repartir esto, pero ese pavo no me deja pasar. He visto tu bocadillo de pechuga de pavo con mayonesa y lechuga. ¡Asesino! ¡Qué ganas tenía de estar con un herbívoro noble, oye! ¡Sí! Es que tú sabes lo que es ser ratón y que todo el día haya algún carnívoro que te quiera cazar. ¡Es horrible, tío! Maximiliano, Afrodisio, Teodomira, Macabeo y compañía. ¡Aquí está! A mi señal... ¡Esto me desespera! ¡Quiero comer ya, opresor! ¡Cállate, José María, que solo llevamos tres horas esperando y podría ser peor! ¡Venga! La clave de todo, maestro karateka, es el equilibrio. Si tú quieres pegar a hostia poderosa, equilibrio. ¡Quita eso! Está yendo a la cabeza viendo capítulos de Cobra Calle. ¡Sal de mi dojo! ¿Pero qué no vistes algo aquí? Es como si de repente nos hubiesen soltado aquí así sin más. ¡Esto es muy raro! Si es que puedo opinar. Yo creo que ayer nos abdujeron los alienígenas y hoy nos han soltado donde las ha venido bien. Yo ayer estaba en Kansas. Yo estaba en París. Y yo en Sevilla, quillo. Tu amigo graba al ladrón. Se está escapando. ¡Qué rica bola de mierda acabo de robar! Oye, verás la parienta que contenta se va a poner. ¡Voy que me los pelo! ¡Ay, ay, 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 qué picor! ¡Ay, qué picor, qué picor! ¿Otra vez abriendo la tapa? Escúchame, si vas a tirar algo que no sean espinas, ¿vale? Que sea algo con chicha, porfa. ¿Este tío de qué va? ¡Vamos, león! ¡Enfréntate a este gladiador! Está fatal de la cabeza, ¿eh? ¡Sangre y arena! Pues resulta que me han dado un papel en Jurassic World, pero era para ser comida, ¿sabes? Rollo, viene el tiranosaurus y te come. Y digo, yo ni de coña. Si voy, voy de cabra raptor. El elefante que estáis viendo al fondo no nos deja pasar, porque cree que es Gandalf del Señor de los Anillos. ¡No puedes pasar! ¡Quítate de en medio, friki! Recordad, el gusano es un amigo, resistid. Sois una panda de fracasados, sobre todo tú, José Luis. ¡La vida del gusano se respeta! ¡Qué feo lo que has hecho! ¡Me rebota infinito lo que digáis! ¡Es un iPhone! ¡Ese tío me está grabando con un iPhone! ¡Siempre he querido un iPhone! ¡Lo siento! ¡Agapito! ¡No me vuelvas a llamar así! ¿Cómo está mi gatito, Agapito? ¡Esto ya está el pito! ¡Qué maravilla cómo ves a mi Antonio! ¡Guau! ¡Que te como la boca! ¡Paso de ir a pasear! ¡Quiero seguir viendo Netflix! ¡Tengo claustrofobia! ¡Quiero salir de aquí! ¡Y así es como se perrea! ¡Perrea, perrea! Pepe y yo levantamos el pestillo, entonces tú, José Luis, te preparas. Pepe y yo abrimos la puerta, tú sales, atacas, mientras el Paco coge a la niña de rehén. ¿Todo claro? Estáis viendo a un gato con alergia a los gatos. ¿Me doy alergia? Me doy alergia a yo mismo. ¡Como mi vida se desmorona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!